Su sonrisa sienta bien al corazón, convirtiendo días grises en pasión. Unas cautivan sin querer, otras te atrapan al saber, que hay más dentro del alma, mucho más. Son, 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 son todas bellas, son, son las rosas más hermosas. Hay en su dulce mirar, tanto que ver lo que un día nos enamoró. Son, 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 son todas bellas. La soledad llega sin ellas, pero a su lado se van, las penas no volverán a pisar el bebé. Si la juventud no siempre durará, hay belleza que jamás marchitará. Yo veo en ellas mucho más que el simple paso de la edad. Mi voz os canta y dice la verdad. Son, 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 son todas bellas, son, son las rosas más hermosas. Hay en su dulce mirar, tanto que ver lo que un día nos enamoró. Son, 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 son todas bellas. La soledad llega sin ellas, pero a su lado se van, las penas no volverán a pisar el bebé. Son, 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 son todas bellas. Son, 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 son todas bellas. Su sonrisa sienta bien al corazón. Convirtiendo días grises en pasión. Unas cautivan sin querer, otras te atrapan al saber que hay más dentro del alma, mucho más. Son, 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 son todas bellas. Son, son las rosas más hermosas. Hay en su dulce mirar, tanto que ver lo que un día nos enamoró. Son, 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 son todas bellas. Son, son, son todas bellas. La soledad llega sin ellas. Pero a su lado se van, las penas no volverán a pisar el bebé. Si la juventud no siempre durará Hay belleza que jamás marchitará Yo veo en ellas mucho más Que el simple paso de la edad Mi voz os canta y dice la verdad Son, 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 son todas bellas Son, son las rosas más hermosas Hay en su dulce mirar Tanto que verlo que un día nos enamoró Son, 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 son todas bellas La soledad llegó sin ellas Pero a su lado se van Las penas no volverán a pisar Son, 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 son todas bellas Su sonrisa sienta bien al corazón Convirtiendo días grises en pasión Unas cautivan sin querer Otras te atrapan al saber Que hay más dentro del alma Son, 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 son todas bellas Son, son, son todas bellas Son, son las rosas más hermosas Son, 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 son todas bellas Son, son, son todas bellas La soledad llega sin ellas Pero a su lado se van Las penas no volverán a pisar Si la juventud no siempre durará Hay belleza que jamás marchitará Yo veo en ellas mucho más Que el simple paso de la edad Mi voz os canta y dice la verdad Son, 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 son todas bellas Son, son las rosas más hermosas Hay en su dulce mirar Tanto que verlo que un día nos enamoró Son, 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 son todas bellas Son, 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 son todas bellas La soledad llega sin ellas Pero a su lado se van Las penas no volverán a pisar Son, 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 son todas bellas Son, 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 son todas bellas Son, 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 son todas bellas Su sonrisa sienta piel al corazón Convirtiendo días grises en pasión Unas cautivan sin querer Otras te atrapan al saber Que hay más dentro del agua, mucho más Son, 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 son todas bellas Son, son las rosas más hermosas Hay en su dulce mirar Tanto que ver lo que un día nos enamoró Son, 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 son todas bellas La soledad llega sin ellas Pero a su lado se van Las penas no volverán a pisar el verde Si la juventud no siempre durará Hay belleza que jamás marchitará Yo veo en ellas mucho más Que el simple paso de la edad Mi voz os canta y dice la verdad Son, 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 son todas bellas Son, son las rosas más hermosas Hay en su dulce mirar Tanto que ver lo que un día nos enamoró Son, 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 son todas bellas La soledad llega sin ellas La soledad llega sin ellas Pero a su lado se van Las penas no volverán a pisar el verde Son, 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 son todas bellas Son, 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 son todas bellas Son, 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 son Convirtiendo días grises en pasión Unas cautivan sin querer Otras te atrapan al saber Que hay más dentro del álbum Mucho más Son, 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 son todas bellas Son, 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 son las rosas más hermosas Hay en su dulce mirar Tanto que ver lo que un día nos enamoró Son, 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 son todas bellas La soledad llega sin ellas La soledad llega sin ellas Pero a su lado se van Las penas no volverán a pisar el verde Si la juventud no siempre durará Hay belleza que jamás marchitará Yo veo en ellas mucho más Que el simple paso de la edad Mi voz os canta y dice la verdad Son, 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 son todas bellas Son, son, son las rosas más hermosas Son, 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 son todas bellas Son, 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 son todas bellas Son, 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 son todas bellas Son, 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 son todas bellas Su sonrisa sienta bien al corazón Convirtiendo días grises en pasión Unas cautivan sin querer Unas cautivan sin querer Otras te atrapan al saber Otras te atrapan al saber Que hay más dentro del alma Mucho más Son, 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 son todas bellas Son, 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 son las rosas más hermosas Hay en su dulce mirar Tanto que verlo que un día nos enamoró Son, 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 son todas bellas La soledad llega sin ellas Pero a su lado se van Las penas no volverán a visar